¡Ay no! ¡Está difícil pasar! ¡Tengo una mejor idea! ¡Crystal, te achiquitaste! ¿Dónde estás? ¡No quiero aplastarte! ¡Usa la lupa papi! ¡Usa la lupa! ¡Aquí papi! ¡Papi! ¡Hola hermosa! ¡Ya te veo! ¡Ven! ¡Fue fácil! Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y darle un like. A Big Happy Family. Ahí encontrarás videos de nuestra familia sanos y divertidos para tus hijos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!